Música 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 300, 300, 300 Location Ok, exacto, location, location, location Ok, esta es una categoría especial Entonces empezamos de una vez con una categoría especial Esta categoría, lo que sucede Es que Es una categoría De imágenes Va a haber una imagen, la imagen es un lugar Lo que estoy buscando es el nombre del lugar O cuál es esa imagen Voy a accesar esto y voy a poner la imagen En segundos Ok Sofie, estás de primera Entonces recuerda, ¿qué es? Ok, ¿qué es estación 9-3-4? Ok, entonces El dinero se lo lleva Sofie Y ahora la pizarra es tuya, vos puedes escoger La siguiente categoría Le voy a encoder a ti 300 300 igual Howard's History Ok Esta es una categoría regular Entonces tienen que responder con Dependiendo de la pista Tienen que ver qué es lo que estoy buscando Un gran cuerpo de agua Agua dulce Y está Rodeado por tierra Localizado en el sur del castillo de Howard's Estoy buscando el nombre del lugar Ok, tengo a Sofie de primera Entonces, ¿qué es? Sí, el lago de Howard's Ah, pero ¿cuál es el nombre? La laguna Tiene un nombre La laguna Tiene un nombre Oh no Voy a perder 1-300 Hay un pequeño cronómetro en la esquina Si lo pueden ver o no Pero sí, sí tiene un nombre El nombre Ajá, tiene un nombre ¿Cuál es la respuesta? ¿Usted la sabe Lynch? ¿O qué marcó el buzzer después de Sofie? Tengo a Sofie Páez de segunda Entonces el equipo de Surcatos Como es la primera vez que Sofie juega Y no entendió lo de la categoría y demás Voy a ser flexible Y en que no le voy a rebajar los 300 Pero ahora en adelante va a ser más estricto Entonces, vamos Voy a solo pasar al segundo campo Para ver si alguien lo quiere jugar Pero entonces, Surcatos Ahora la pregunta es de ustedes ¿Sabe cómo se llama el lago? ¿Cuál es el lago negro o Black Lake? No sé si estoy Ajá Black Lake O a veces lo llaman de vez en cuando Lo llaman Great Lake Pero el nombre es Black Lake Correcto, el lago negro Ok Es cierto Dark, 200 Esos que han entrado a investigar No se niegan a hablar después de lo que encontraron dentro Pero la parte que menos los asustó de todo el lugar Era que estaba infestada por dementores Ok, entonces sí, tengo a los Surcatos de primero Eh, que esas que van Correcto La pizarra sigue siendo de ustedes Eh, Daly Can you spell Can you spell Por 400 Uf, directo a lo alto Igual esta categoría Es probablemente una categoría Buena para ir a lo alto Porque no tengo idea De la dificultad de esto Pero lo que estoy buscando En can you spell Es el nombre O la encantación del hechizo Que voy a describir Entonces voy a escribir un hechizo Y es las palabras que ellos dicen Porque a veces el nombre Y las palabras que dicen son diferentes Estoy buscando las palabras que dicen Para que esto pase ¿Entendida? Sí Ok Entonces igual Recuerden Si saben Tocan el Bowser apenas para Eh, 400 Un inmensamente complicado Y extremadamente difícil Un hechizo Extremadamente complicado Y extremadamente difícil Que invoca Una Eh, energía positiva Que es parcialmente tangible Uy, mierda Eh, no Son los suricatos Entonces igual Lynch quedó ahí primero Adelante Perfecto patrón No, dijo que Pero bueno Sí Sí, yo sí Yo sí lo escuché Pero Igual la primera no Lo sé más flexible Recuerden Pero sí Creo que dice The Magic Music Por 200 Ok 200, ¿verdad? Esta es una categoría especial Esta es una categoría musical O diré esto Puedes bloquear los busters Tengo a Gaby de primera ¿Qué es Navidad? La Navidad en Hogwarts Exactamente Bien Gaby, la pizarra es tuya Antes sí Después sí Árbol De la familia Lauraceas Uy, qué mal Que debía haber pronunciado eso Antes de leerlo De ramas levantadas Hojas Lanceoladas Flores en grupillos axilares Varita de sauco Piedra de resurrección Y capa de invisibilidad Ok Tengo a Sophie De primero Que es la De reliquias De la muerte Esas son particularmente Difíciles Porque una R Cuando está al principio Suena como 2 Entonces no calza realmente Está Está jalado el pelo Digamos Pero sí Es la Reliquias De la muerte De nuevo Exactamente Location 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 Por 400 Ok Vamos a ver A quién tengo de primero Tengo a los suricatos De primero ¿Qué es la La común De Gryffindor? ¿O cuál es? Hogwarts Historia Por 200 Ok Hogwarts Historia Por 200 El cielo De este cuarto Está encantado Para lucir Como el cielo exterior El techo De este cuarto Debo haber dicho Pero bueno Ignoremos el problema Gaby Esta es de primera Gaby Es El comedor Dark 400 Ok Una herramienta De las artes Oscuras Y una de las Tres Maldiciones Imperdonables Cuando Es Usada De forma Exitosa Inflige Un Intenso Dolor En la Víctima Lynch Bueno Circatos Porque De hecho Cualquiera De los dos Perdón Circatos Crucio Oh de nuevo Esta se llama Como la Crucio La maldición Crucio O algo así De nuevo Tienen A veces Siempre sale Lynch Este primero Si quedaste Una de las cosas Que uno tiene que Vivir en este juego Es duro Quedaste muy Muy cerca Del primer lugar Pero no No el primero Can you spell 200 Cuando Usado De forma Exitosa En una Persona Viva O criatura La maldición Causa Una muerte Instantánea Sophie ¿Qué es Abracadabra? La pizarra es tuya Sophie The Howard's History Por 400 El día Del año En que Inicia El término En Howard's ¿Qué es Suricatos? 11 de septiembre ¿Día de brujas? No ¡Oh! Sophie Y yo iba a decir Lo mismo Y estás Estás de segunda Entonces te toca Te toca batear algo Porque Uy sí Yo iba a decir ¿Sabe? 7 7 de septiembre La respuesta correcta Es Primero De septiembre Si estaban Bien Pero no Si era septiembre Pero es primero Yo miraba que era el 11 O sea Yo iba a contestar 11 de septiembre Si Sophie Paez no hubiera contestado 11 de septiembre Y el cumpleaños Muy cerca Cuando comienzan las clases Sí Es un día Antes Día El antes Y después Por 300 Antes Y después 300 El juez Imparcial En el torneo De los tres magos ¿Qué opta Por qué estudiante Representa A su respectivo Colegio En las Explosiones De pólvora Controladas Para producir patrones De figuras Y colores Ok Tengo a Sophie De primera Cáliz de fuegos Artificiales Ah ¿Qué son? ¿O qué es El cáliz de fuegos Artificiales? ¿Qué es Cáliz de fuegos Artificiales? Sí Exactamente Cáliz de fuegos Artificiales La pizarra es Igual tuya Location Location Por 200 Desbloquear El boss Y mostrarla Ay Tengo A Zuricatos De primero ¿Cuál es La cámara Los decretos? La pizarra es De ustedes La magia De la música Y solo yo Escogí esa Pudor 300 You're a wizard Harry No Oh Está listo Para apostar Ok Entonces 300 Sí Ok Y de nuevo Ahí hay una Pequeña pista En el texto Oh Oh Este silencio Es parte de Yo podría pensar Que es el momento En que hace el patrón Pero estoy bateando Suena más dramático Que eso Lo que está sonando Todavía es la canción O ya Eso es otra cosa Eso es el fondo No El silencio El cambio Y todo eso Es parte de la escena Uy Qué batazo Vamos a tirar Y ahora sí Ese sí Ya es literalmente El final Ya Cuando Alguien encuentra Un horror Que se o algo así Ay No La respuesta correcta Era esa La muerte de Sirius Ay ¿Qué sucedió? Yo iba a decir La muerte De Dobby La de Sirius Pero si era La muerte de alguien Sí Empieza dramático Y justo cuando El madre pasa el portal Cambia el silencio total Y luego empieza La musiquita De nostalgia De que Sirius Ajá Es cierto Yo estaba pensando Algo como No, no Estaba pensando Otra cosa Pero sí Ah Ok El hechizo Del Levitar Este hechizo Se usa para Que los objetos Vuelen O leviten Y tema Los suricatos De primero ¿Cómo hacen Para ser Los primeros Siempre? ¿Qué es Winwarding Leviosa? Ah Ese sí Hubiera sido Lindo decirlo Leviosa Casi Casi lo hago No Es leviosa La pizarra Es de los suricatos Igual Antes y después Por 400 Tiempos Un objeto Que permite Retroceder En el tiempo Protagonizado Escrito Y dirigido Por Charles Chaplin Salió a los cines En 1936 La respuesta La respuesta era Eso es lo de Chaplin Ajá Exacto Exacto Eso les decía Probablemente Todos sepan La primera mitad Es gira Tiempos modernos Tiempos modernos Es la película De Chaplin ¿Qué? Está apriéndole mucho A la vida La pizarra Sigue siendo Los suricatos No sé cómo hacen Para tocar tan rápido El post ¿Cuál es la primera Columna? Dark Fue Puesto en prisión Sin Un juicio Después de ser Acusado Falsamente De matar A Peter Pitegri Y 12 Moguls Tengo a Sofie De primero Campos ¿Quién es Sirius Black? La pizarra es tuya Sofie Uff Déjeme ver Digo ahorita Por 300 Un Ser Mágico Inmensamente Devoto Y leal Designado Designado A su Maestro A pesar De tener Un estilo De vida Horrible Parece que Ellos De hecho Disfrutan Ser esclavizados Tengo a Sofie De nuevo De primero ¿Qué es Elfos Domésticos? Elfos Domésticos Y voy yo De nuevo Correcto Antes de De nuevo Todos los Cercatos Kodri Gryffindor, Elena Hufflepuff Salazar Gryffindor y Rowena Ravenclaw Ajá Sí ¿Quiénes son Rodri Gryffindor? Otra vez Lynch va por una cena en Paris Calante ¿Otra vez? Sin embargo ahora el premio se divide entre dos entonces no sé si le alcance Pero se evalúa Sophie Mejor que se lo coja La pizarra es de ustedes Igual, suelcatos ¿Qué es Can You Spell por ti? Es un hechizo común en duelos porque hace que el oponente pierda su varita Tengo a Sophie de primero Expeleamos El hechizo favorito de Harry ¿Qué es Expeleamos? El único El único que usa que cae mal ¿Qué es Expeleamos? Correcto La pizarra es tuya Sophie Bien, ahora quiero de nuevo Ahora sí Location, location, location por 500 Ok, sí Esta vez ya la tengo hasta lista y toda la locación porque la preparé para cuando lo arruiné Entonces voy a poner esto Voy a desbloquearlo y voy a mostrar la imagen ¡Ay! Tengo a Suricatos de primero ¿Dónde es la entrada el Diagon o el Callejón Diagon Sí, es la parte de atrás del Dicky Calderón o del Calderón no sé cómo lo llaman en español Pero sí Es la entrada del Diagon es la entrada del Sí, del Callejón Diagon Ok, la pizarra es de los Suricatos Antes y después por 100 El nombre que recibe el personal de servicio dedicado a la limpieza y el orden de todos los objetos presentes en la habitación oculta bajo las mazmorras del Colegio Hogwarts Uy, no No Suricatos igual los tengo de primeros Tengo a alguien de segundo entonces les voy a dar segunditos y si no pasamos Con Serje y Se tiene que solapar en un mundo ideal ¿verdad? Serje es orden de todos los objetos presentes en la habitación oculta bajo las mazmorras del Colegio Hogwarts Eh Ay Son solo 100 entonces pero si no responden en 3 2 1 Yo no veo el reloj Ya, ya se rindió Ya se había acabado Sí, está cancelado Solo les estaba dando un tiempo más porque esta categoría es muy difícil Pero ok, vamos a la segunda persona entonces Tengo a Sofi de segunda Sí, pero voy porque es que no sé para que coincida con lo de abajo Pero puede ser la sala común de de los Slytherin sala o la aula de pociones con no empleada aula de pociones ¿Qué es empleada aula de pociones? No, la respuesta sí, sí veo por qué se están confundiendo porque abajo de las mazmorras se sugiere que está muy abajo pero no la respuesta correcta es la mucámara de los secretos mucama y cámara de los secretos Es que esa descripción que usted puso es de la sala de otra cosa La sala de la sala de la sala de la sala Sí, la mucama es como de los hoteles pero sí nos debería dar juntos a todos Sí, digo que sí porque además en las mazmorras lo que queda es donde duermen los Slytherins y donde está la aula de pociones La saqué del wiki pero la saqué del wiki pero ya que ya que ya que todos están en contra les voy a dar Le voy a dar Sí, ya estaba 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 lo que hubiera dicho Por eso he empleado a la aula de pociones porque era lo único que me hacía sentido Ok, en ese caso la pizarra sigue siendo de Catos Catos Location 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 por 100 Ok, déjeme preparar la imagen Déjeme abrir esto desbloquear las voces y mostrarla Ey, ey, ey ¿qué pasó? No hay imagen aún Voy a bloquearla Adivine si mi imagen Voy a desbloquearla y ahora sí no coman ansias Tengo de primero a Suricatos ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo ¿Cómo? Son de adelante Es como el nombre del estado ¿Cuál es el campo de Quidditch? Dejo words Sí, exacto Ya con eso Con el campo de Quidditch Ay, no Dejé la imagen ahí en vez de la respuesta Pero sí Ok, Suricatos Dark por 500 El acto de un dementor cuando succiona el alma de una persona Es usado de vez en cuando como sentencia para criminales por parte del Ministerio de Magia y es considerado un destino peor que la muerte Suricatos Ah Sofía, adelante ¿Cuál es el beso del dementor? Bien, Joseph tocó y no sabía No, no yo sé que es el beso del dementor Es que ahí es donde llegó que no debería de valerse así Sí, eso está sospechoso Eso está muy sospechoso Creo que sí de ahora en adelante Son un equipo Son un equipo así se vale Eso Es que no puedo O sea, sí me lo sabía pero no No puede Ya, de ahora en adelante Después está Liz la velocidad De ahora en adelante el que toca es el que tiene que responder Entonces Me parece una buena regla El que toca es el que responde El que tocó de primero es el que contesta Entonces si Liz tocó de primero es el que tiene que responder porque eso está sospechoso O sea, lo voy a decir como es que es sospechoso Es que sospechoso Es que sospechoso en Whatsapp me dijo Yo sé Me parece totalmente Lynch Yo sé y lo envío más rápido de lo que usted tocaba el boss Pero sí es el beso del dementor Somos personas inteligentes todos aquí Lynch No, con nuestras inteligencias La pizarra sigue siendo de los fricatos Luego de la polémica Yo diría Historia de la Música por 500 Desbloquea esto, ¿no? Oh, alguien tocó Pensé que nadie iba a tocar Tengo a Gaby de primera Cuando entra la primera vez Harry Potter a por la 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 plataforma 9 y 3 cuartos Ajá Es la primera vez que entra a la plataforma 9 y 3 cuartos exactamente Y luego parte del tren a Hogwarts pero es porque la música continúa Pero sí exactamente Gaby la pizarra es tuya Historia Bueno, no Debería jugar algo más También de la música por 400 Magia de la música por 400 Ok Me ha leído bien Gaps Sí Estoy sorprendida Estaba minando Estaba minando la música Los son tracks y lo mío Tengo a Sophie de primera Eso es como cuando se están preparando antes de un juego de Quidditch Bueno, es la escena en la que está Harry que va a ser la primera vez que Harry es capitán y está poniendo orden para que el primer entrenamiento donde va a decidir quiénes están en el equipo o no No Tengo a los fricatos de segundo A Sophie Pages específicamente en caso de que Lynch sepa Ay, yo iba a decir algo así Es cuando están cuando el ejército de Dumbledore o cuando están practicando los cuando ya les están saliendo los los hechizos que están haciendo se me olvidó Dumbledore's Army Así se llama la canción Muy bien Sophie Wow Wow Desde si estoy sorprendido La pisarra es de los circatos Cat Muspell por 300 Causa que una criatura asuma una forma humorosa para el que usa el hechizo Estoy buscando las palabras que dicen si se acuerdan Gaby Ridiculous ¿Qué es? ¿Qué es Ridiculous? Exactamente Ok Gaby la pisarra es suya Hammer History por 300 eh por 100 perdón ¿Está bien? A esta edad los niños con habilidades mágicas que fueron inscritos en la escuela de Hogwarts reciben una carta de confirmación por parte de un búho Tengo los suricatos de primero a Sophie Páez que son 11 años entonces la pisarra es de ustedes antes y después por 500 ok esta es bastante difícil no creo que nadie la pegue pero bueno nada que hacer bueno ya tenemos las expectativas de Mucama vamos a ver vamos a ver qué sucede puede ser bebida para mantener una persona con vida sin embargo el bebedor queda maldito y ayer se me perdió pastándolo dejé y desapareció y la respuesta era sangre unicornio azul la canción la película de Silvio unicornio azul se me perdió exactamente era la sangre de unicornio azul que se perdió pasándolo dejé y desapareció era la canción de Silvio Rodríguez con sangre de unicornio ya no queda mucha opción entonces voy a ir a la última magia de la música por 100 circatos uy voy que la falle ¿por cuánto es? ¿por 100? por 100 ok cuando Ronnie cuando este Hermione y Harry están viajando en el tiempo con el gira tiempos sí este es el nombre de la canción pero es cuando están viajando con el gira tiempos y vamos a la segunda pizarra con el gira tiempos con el gira tiempos de la canción la canción el gira tiempos el gira tiempos y